Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la opinión tuya en lo que pasó con Will Smith y con Chris Rock? ¿Por qué me interesa esta charla? Podemos poner como perspectiva, podemos decir, es mínimo. Es mínimo. ¿Por qué? Porque hay problemas mucho más importantes que ese. Totalmente de acuerdo. Hay problemas mucho más importantes. Pero, ¿a qué no estamos compitiendo? ¿Cuáles son los problemas más grandes? Lo que yo quiero discutir, quiero que veamos, es cómo hubo un conflicto. Muchas veces nos damos cuenta. Hay un conflicto. ¿Y cómo fue resuelto? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Mi hijo, el día domingo, estaba jugando un partido de fútbol. Y un chico le estaba hablando, estaba molestando, estaba molestando. Y agarró él, pero nunca, él nunca. Y fue y lo empujó para pegarle. Mi hijo nunca ha hecho eso. Entonces, cuando nos subimos al auto, le digo, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Bueno, qué sé yo, viste. Hasta el tipo del Oscar le pegó un cachetado porque estaba cansado de él. Quince años tiene. Quince años. Entonces, así estamos educando acá en Estados Unidos a nuestros chicos. Él lo vio. Eh, escúchame, papá. Pero sí. Bueno, ¿entendés? Mira la tele, papá. Mira la tele. Quiero comentar eso porque a mí me llamó la atención como es tan fácil ir a la violencia. Es tan eh, es tan fácil, es tan es tan fácil. Yo creo que yo vi two Will Smith. Vi uno que fue el real, que fue a la violencia. Y fue el otro que es el actor. El tipo que vende cualquier película y lloró y esto y lo otro. Y yo digo ¿cuál es la consecuencia de eso? Para mí es grande. A mi hijo le he dicho muchísimas veces y lo he educado muy bien de que cuando jugamos al fútbol no podemos pelear, no se puede cosa, le hemos mostrado un montón de cosas, no podés hacer esto porque te va a salir muy caro. ¿No? Se comió una una tarjeta amarilla ¿no? Y dice en un torneo. Pero el hecho es que no, realmente a mí me llamó la atención de ver de que de que algo que él me escuchó a mí escuchándolo, viéndolo, él me escuchó, me vio, pero yo aprendiendo justamente para comentar, para charlar y él aprendió de eso y para él cosas. Bueno, vamos, no hablo más. Virginia. Sabes que yo miré el video donde estaba tu opinión y coincido en que verdaderamente le tocó en algún punto algo no resuelto de su propia historia. Al principio al verlo me parecía que estaba como que no le había caído tan mal como su propia reacción no hubiera sido si él no veía a su esposa así. Como que él no era consciente de lo que estaba pasando hasta que dio después la gravedad a través de ella, ¿no? pero y ahí se ve cuando eligió con algo y lo llevó pero lo pude ver en un ejemplo así como vos decís estos ejemplos personales estaba en un Zoom reuniones de muchos y en un momento están dando un ejemplo y plantean hay que pasar a la acción porque pongámosle cuando son novios o te estás conociendo con alguien y entonces una chica y no sé qué hacen ustedes pero yo no sé y le robo un beso bueno por una cuestión personal sentí que se me salía el corazón que no podía nada yo no podía estar callada si no sé qué hubiese hecho y entendía te juro que me acordaba de esa reacción de Wilmite que te tocó tan adentro y tenía que ver con algo personal que sucede con no saber frenar un beso a tiempo en la niñez y todo lo que te provoca y para esta persona era solo un ejemplo pero no sabe lo que está tocando en la fibra nada justifica la reacción si esto de conocer la historia gracias excelente muchas gracias ¿quién más? bueno yo coincido con lo que dijo Virginia que él no había reaccionado en ese momento lo tomó como un chiste y lo que cuando oyó a la mujer creo que ahí fue donde detonó y lo que detonó es un poco también el tema de defender su propia creencia él siente que tenía que defender a su mujer y por el hecho de ser el hombre de la casa de ser visto como como macho alfa ante los demás reaccionó de la manera que él cree que fue correcto en ese momento después puede haber tenido miles de reflexiones pero en ese momento sintió que tenía que ir y hacerlo porque si no dejaba en vergüenza a su mujer y se dejaba en vergüenza a él como yo creo que fue por ahí el tema pero la verdad fue que la empeoró porque él no supo él no supo manejar sus emociones no supo manejar esa ira que tenía interno ese problema que todavía no tiene resuelto no lo supo y realmente embarró todo embarró todo embarró a su mujer embarró a su familia embarró ¿por qué? porque ese tipo de agresión ¿no? a nadie a nadie le ayudó no resolvió el problema el control lo complicó ahora tuvo que renunciar y se le van a ir complicando ya Netflix dijo que no una película puso en stand-by porque realmente si si ese es el ejemplo que le estamos dando a nuestras familias que otra cosa yo quiero opinar aquí hay muchas mujeres ¿qué opinan las mujeres? ¿realmente hace falta que un hombre salga y te defienda? ¿realmente hace falta que un hombre que vivimos los cowboys o las mujeres no somos 50 y 50 no somos las mujeres ya no son inteligentes como para defenderse solas o necesitan de un hombre? porque ustedes vieron los comentarios hay un montón de gente no porque pero yo digo una mujer yo creo que ella se defendió mejor no sé ¿qué opina? ¿alguna mujer que quiera hablar? a ver si escuchamos yo creo que muchísimas veces como las mujeres estamos desde pequeñas situaciones estamos tan acostumbradas a defendernos desde lo más chiquito desde desigualdades económicas desigualdades en el cuidado quién se hace cargo de las cosas de casa además del trabajo desde no sé siempre una posición ni hablar en relaciones yo vivo en un entorno la sociedad correstina en Argentina es demasiado matista y creo que ya lo aprendimos a manejar nacimos con esto o sea te vas criando de mamá tía abuela te enseñan y vos sabés violés por dónde puede venir un conflicto cómo no y de acuerdo a la experiencia que vas teniendo vas agarrando cancha y sabés que con la violencia no es entonces tenés más soltura las palabras más justas podés distinguir por dónde viene un peligro por dónde quién se está por desubicar a la fuerza estamos preparados mucho gracias Alicia bueno yo creo que el silencio calma las fieras y te podés posicionar de una manera más elegante cuando aplicás las normas del saber estar simplemente callando la persona con el silencio y las mujeres en esto también tenemos que aprender excelente excelente ¿quién más? escuchamos Tomás bueno pues desde mi perspectiva por el nivel y la importancia de la figura pública que representa el actor y por toda la experiencia que tienen en su trato social con todo tipo de personas creo que perdió los estribos no controló sus emociones cuando uno entendería que son gente con una inteligencia emocional muy alta que pueden evaluar en fracciones de segundo su forma de actuar por difíciles que sean las situaciones y creo que nunca debieron haber perdido de vista que por la fama que tiene de su accionar o actuar aún en condiciones radicales y extremas pueden influenciar definitivamente en la conducta como ya lo comentaste no sólo de adolescentes sino también de gente mayor entonces de la misma manera por el roce social que tiene su comportamiento su actitud debió haber sido elegante inteligente y haberlo resuelto de otra manera y de y no de una forma de la forma tan agresiva que lo hizo y ante millones de televidentes y de gente que lo estaba viendo y que en un momento determinado pues ha sido uno de sus actores favoritos ¿no? entonces debió haber revaluado en ese momento todo lo que estaba en juego y todo lo que iba a perder esa es mi mi opinión Pablo Bárbaro Bárbaro te escuchamos Luis gracias Pablo bueno un poco de teatro griego la diferencia entre persona y el personaje la antigua Grecia las los que hacían los personajes se ponían máscaras entonces tenía la máscara del horror la de la risa la de la tragedia y acá yo pienso que se confunde a la persona del personaje recuerdo que Guy Williams cuando vino a Argentina a presentar su personaje de Zorro o Zorro como le llaman los americanos llegó un momento que el chabón lo tuvo que parar a su al chico que Federico Lupis para los que somos argentinas y conocemos a ese actor a decirle I'm not Zorro I'm Guy o sea no soy el Zorro soy esta persona y bueno yo creo que a muchos tomando ese ejemplo yo creo que muchos norteamericanos confunden a la persona del personaje porque Will Smith es un actor muy querido por todo el tipo de películas que actuó como personaje pero no hablamos de la persona en sí ahí Pablo le voy a dar un ejemplo que me va a entender Juan Carlos Mesa era un libretista argentino y cordobés y una vez el hijo lo dijo mi papá es cómico escribe libreto de humor pero no está todo el día en casa riéndose a carcajadas llega un momento que su personalidad es distinta del personaje que tiene que hacer ¿me entendés? entonces me parece que por ahí anda la cosa o sea todo Will Smith es un actor y a su vez ha hecho varios personajes queridos por el mundo sinés pero bueno es una persona como yo como Pablo y como los demás que estamos acá presentes tenemos nuestras inclinaciones y nuestras debilidades y por ahí nos desbordamos y yo pienso que el chabón se desbordó y lamentablemente para él eso le perjudicó que ahí no actuó como un personaje que fue y se hizo el héroe que rescata a la chica con su caballo blanco como las clásicas películas del oeste sino que le ganó la emoción ese cerebro reptiliano que de vez en cuando nos habla Pablo y entonces fue y atacó gracias bárbaro no muchas gracias no acá nos dice Virgen actúa impulsivo violento Nacho dice como dice el pelo mi opinión Lorenz me sentiría mal avergonzado si mi pareja por ejemplo hace algo claro exacto Lorena muchas gracias ahí pueden ver totalmente yo creo que es algo claro que lo estamos viendo algo que nos ha impactado fundamentalmente los martes que es lo sagrado nuestro lo sagrado nuestro que nosotros invertimos tiempo porque nosotros creemos sabemos que la parte nuestra es unirnos trabajar juntos para qué para no pelear para negociar para resolver los conflictos y hay una hubo algo en esta persona hubo algo de narcisismo donde él se creyó que tiene el poder de caminar al frente del Oscar al frente de millones de personas y ir a golpear a otra persona ¿no? porque convengamos que si lo hubiese golpeado en privado hubiese sido algo totalmente distinto si en privado discuten pero golpearlo al frente de todo el mundo no está bien que lo golpee en privado no está bien que lo golpee en punto pero hacerlo de esa forma ¿ustedes se imaginan la familia de Chris? la familia todo el hermano de Chris ya ha hecho declaraciones ¿no? y con mucha razón porque te digo si una persona así arrogante yo lo quería yo lo adoraba a Will pero después que vi eso vi dos Wills el Will que yo quería que es el que gana el Oscar y que habla y llora y todo pero ya no le creo como dice Luis ya no le creo ya las películas que me gustan que me gustaba verla como Happiness la película esta bueno ya ya no estoy ni siquiera interesado quería ver la película esta que ganó el Oscar ya no estoy interesado en verla no porque no estoy no estoy para nada de acuerdo con que los americanos sigamos con la con el tema este de la violencia yo creo que América tiene que cambiar América tiene tenemos que todos acá vos ves la gente los hispanos no vienen a generar lío vienen a generar trabajo a generar esto a generar lo otro y los ves los sentís los trabajás los chinos vienen a trabajar los rusos vienen a trabajar vienen a esto lo otro las universidades este cuando gente que viene cuando vienen acá y vos ves estos que que ya están en un en un nivel de elite y se equivocan se equivoca pues se equivoca muy mal yo creo que eso no justamente Estados Unidos viene en el 2020 de una elección muy complicada donde George Floyd George Floyd muere por un abuso de dos policías yo estaba yo estaba cenando con con mi hija mi hija 11 años me trae el teléfono dice papá puedes darle cinco dólares podemos darle cinco dólares que es lo que es y me muestra acaban de matar a este hombre y ya estaba ese grupo había un grupo donde vos donabas 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 no este y claro si no si si le di a mi tarjeta de crédito uso porque tenemos que estar en contra de eso y gracias a Dios los dos policías que estaban ya están condenados están condenados y están en 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 prisión porque no podemos permitir no se puede seguir permitiendo de que ah bueno yo decido pegarle una cachetada decido ¿quién sos Will Smith? ¿quién sos? es como dice Luis como actor sos un grande pero como persona hoy en día no son pero ni ni pero mira no quiero no quiero nombrar a nadie porque sería poner a esa persona baja y están apareciendo casos yo no sé si ustedes han visto están apareciendo gente que dice yo trabajé con él está de 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 narcisista a demandante ahí ahí está todo el día es una lástima es una lástima que una persona que nosotros teníamos una admiración que veíamos esto y que le esté educando a nuestros hijos porque es un influencer está en TikTok está en esto está en lo otro este pero bueno es justamente es ver el tema del conflicto ese tipo tiene un mito él se cree mucho más inteligente porque quién no quién no se cree inteligente para caminar en los Oscars con 60 millones de personas viendo OT con con toda la producción viendo OT y camina si no se cree inteligente ¿qué se cree? se cree más inteligente fue claro fue claro estuvo en una defensiva defender a su familia mentira defender a qué familia quién necesita ese tipo de defensa ¿no? o sea como como yo lo que yo llamo a la atención es que discutir con esto con ustedes es para que nosotros empecemos a darnos cuenta de que no nos lleva a ningún lado eso ¿no? que ya somos tantos seres humanos en la tierra que ¿qué vamos a hacer? vamos a convertirnos todos como Putin como Putin allá en Rusia va a ir a masacrar gente ¿no? ¿por qué? porque no estoy de acuerdo porque esto no, es una lástima la violencia la violencia no es una forma de resolver los conflictos Patricia es que yo digo que ese tipo de personajes lo que más les empuja es el ego o sea llega un momento en que se sienten pues las superestrellas que pensarán que todo acto que hagan es perdonado por el simple hecho de ser estrellas y hay que pensar y hay que o sea por más alto que tú estés debe ser igualmente de humilde y cuando pasan esas cosas pues no dejarse llevar del sentimiento sino mirar primero en qué lugar está en qué posición se encuentra porque eso es lo que la mayoría de la gente no razona o sea digamos si yo soy pues la superestrella o el superjefe entonces me doy el derecho de que tengo que gritar o que tengo que ofender o que tengo que humillar a una persona porque estoy más alto que él y no es así o sea uno así esté en la posición o en la carrera o en el momento del estrellato uno siempre tiene que ser humilde porque uno al fin y al cabo es un ser humano que tiene errores que también se equivoca que tiene fallas entonces no no qué no meterse o no estar en esa máscara de que yo soy la todapoderosa entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana y me lo pasan no porque mire lo que pasó con ese señor eso fue lo que le pasó él dijo no yo le pego su cachetada y la gente me va a seguir porque yo soy el héroe y no todo se le vino para atrás por lo mismo porque creyó que él era el fuerte que él era el exitoso y las cosas no son así si uno no tiene humildad si uno no sabe reconocer a veces sus fallas está fregado porque lo que va a hacer es ser su propio enemigo y así como subió como una palma va a caer como un coco y eso es lo que le pasó miren el comentario en el chat miren el comentario que hace Ariel qué bueno que está todo lo que construyó porque es verdad que él se muestra siempre se mostró muy empático siempre muy empático lo destruyó lo destruyó por lo menos para mí lo tenía pero bueno gracias Patricia excelente Virginia te escuchamos basándome en un ejercicio que hicimos hace unos martes atrás donde el caso era una señora y se tomaba una mediación y ella decía que el esposo le pegaba y que le pegaba a los hijos y que resultaba que no era si tuviese esto que ser como un caso donde uno tuviera que mediar y mi conocimiento es nulo prácticamente en esto yo digo y si él no vendió siempre el personaje y si la familia su propia familia esa que él dice defender y cuidar en verdad siempre fue víctima de esta violencia y era habitual entonces si a lo mejor nosotros creo que lo que estamos es muy sorprendidos y si a lo mejor él se logró mostrar como es y qué pasa si para la familia en lugar de una deshonra fue un alivio de que por fin se le pudo caer la máscara como inquieto un fuerte abrazo a todos gracias 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 por los comentarios gracias por participar creo que esto nos ayude y yo lo único que les pido que en la empresa de ustedes en la familia de ustedes en la comunidad de ustedes en eso algo que nunca vamos a hacer nosotros vamos a reaccionar en forma violenta sabemos mucho más sabemos que eso no soluciona aprendamos de eso aprendamos veamos aprendamos poquito pero mucho es simple pero no nos hace falta eso estamos condenando y nos damos cuenta de que a veces como decía Camila se dejó ir por la reacción no nos dejemos ir por la reacción gente un fuerte abrazo a todos cuídense hasta luego un fuerte abrazo cuídense hasta la semana que viene un fuerte abrazo